Con una inversión superior a un millón de pesos, el Ayuntamiento de Chilpancingo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, habilitarán cuatro módulos de vigilancia en lugares estratégicos como son la colonia Omiltemi, Indeco, Lomas del Poniente y 20 de noviembre. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, Rosa Isela Vázquez Adame. Pues estos módulos de seguridad los encontramos totalmente deteriorados, más de cuatro administraciones que dejaron de funcionar, entonces al limitar el número de elementos policiales que tenía el municipio definitivamente no alcanzaban para cubrir estos módulos. Entonces cuando llegamos a esos módulos, pues definitivamente en muchos años no se les había dado un mantenimiento y pues lo que está costando es invertir una cantidad mucho mayor para ponerlos en condiciones. Y bueno, ya como les comentaba, estos módulos van a ser puestos a disposición en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado. Vázquez Adame explicó que el municipio no cuenta con elementos suficientes para resguardar estos centros operativos, por lo que se solicitará al gobierno estatal la permanencia de elementos para brindar la seguridad a los vecinos del lugar. RTG Noticias, Felipe Zurita RTG Noticias, Felipe Zurita Gracias por ver el video